Música Amiga y amigueran, televidente, buenas noches, buenas noches, buenas noches de la conclusión, Amigo Gonzalo, ¿cuál es? Prometo Tukos, naturalmente, televidente, sientes aquí en nuestro primer programa de año 2014, nos expresa, de parte de la conclusión, todos los mejores deseos de la población, todos están aquí, para afuera de nuestra frontera, todos los siguientes nacionales e internacionales, Turcos Bon, en el 2014. Awe, naturalmente, conoce la primera edición de la conclusión del día 6 de aniversario, y ayer, día 5 de aniversario, cumplí exactamente 8 lunas de asesinato de Helmut Wills. Líder político y feliz memoria del partido pueblo soberano. Manera el programa que inventase, Tur Luna, ahora conozco a recordar un luna más de asesinato cruel de Helmut Wills. Nos da paraqueto, na, e avance, gutava datín, de investigación, nos da analizar diferente de noticias, na, gutava datín, durante el luna que transcurrí, relatar, na, e caso aquí, enfatizando lo que nos habita vista, cuasi na tanto insistencia acaba, e caso aquí, mister haña un solución. Mientras, con nos, no solucionar el asesinato, el único asesinato de un político, con nos, de nos historia aquí en el Corzón, nos da queda carga, e, la gama y me, tipo de carga, cu un caso se nos quita tres segundos. Y ese ahí, te estróbanos de un cantidad y aspecto de vida normal para el Corzón. Nos da bien, así es, ya ven, nos devuelve, sí, mito contento con mi junto con me, trove, colega, reportero, investigador y analizador de todo el suceso de la persona del señor Eiff Cooper. Eiff Cooper no hallaga ni un duda, nunca minda, de su determinación para reírse y seguir, naturalmente, naturalmente es el caso de asesinato aquí. Está triste un mes nos dice que ayer cumple ocho luna con Helmin Wilson que ha de asesinar y tiene un momento en aquí que nos tiene, nos tiene el caso que ha tomado lugar en el dezembro último, nos lo analicé naturalmente, así nos llamó Regiseten y te quería extraoficialmente anunciar que ahora viene el caso Magnificent, ¿está bien? ¿Qué es un año, eh? Que está el caso para determinar quién te esnanca de un eordo, quién te esnanca paga para asesinar Helmin Wilson. O sea, el asesinato de Helmin Wilson ha de trove, de manera nuestra, así, tor fecha de luna ahora que está para que tú, no un luna más de aniversario, de asesinato del líder político del pueblo soberano, te seíta nuestro tópico, ahora, en conclusión. La gana recordaba, el televidente, que programa aquí, mescos cuturnos, se dichonan, te he llegado para fina cortesía de Banco Central de Corzón y de San Martín. Banco Central de Corzón y de San Martín, siempre en la vanguardia, para que te desarrollen el financiero y el desarrollo económico de Corzón está óptimo. Banco Central de Corzón y de San Martín. ¿Van a llorar con atención algún mensaje de interés? Bueno, momentáneamente, en los minibac, nos he conversado con un colega y amigo, vizinha, Yv Cooper, arriba ocho luna de asesinato de Helmin Wilson, seguidamente, ahora, en conclusión. Bueno, minibac, el evidente, en nuestra edición de conclusión, provee de la edición, naturalmente, de 2014, y ahora, me tiene un placer por ofrecer a mi invitado agua agua. Agua agua, es agua de más puro, es una más fina, es una más conveniente que vos ponés en la corzón también. Agua agua, está de costas trading. A ver, nos invita, nuestro colega y amigo, y vizinha, Yv Cooper, para nos paga un día más, arriba y análisis, que nos está así frecuentemente, arriba y asesinato de Helmin Wilson. Yv, gracias por aceptar la invitación, otro día, buen día. Buenas noches, Buenas noches, Turbo Televidente. Por cierto, Buenas noches, que revarcaba, vosotros me intertendía de copiar otra media tanto atención y asesinatos, que siendo un ámbito, considera, y botán, que asesinatos, que esta clave, para que se solucionara, botán, que era, que un parte, digo eso, que comenzó a olvidar las cosas. No, porque no se acuerdan, 8 al 1 en la cava. No, sí. Canto, una y a la luna. Y, ehm, tengo suficiente información, sí, tinta circular, suficiente. No, no, atención, que merece, pero tiene wake-up calls regularmente, la misma medicina. Sí, pero de otro mundo, ¿verdad? que tiene apatía de otro medio, ¿no? ¿Puede ser? ¿Qué? Guad, es cosa que está, nuestra vida, medio de la comunicación, la vida, es Juan van de dag. Sí, day to day. Es una locura de día. Es cosa que está locura, ahora, no es locura, mañana, tiene otra locura. Ahora, aquí, la única cosa que está interesada, no está, quien está, es autor intelectual, quien ha venido la idea, y quien apaga, en el caso de un bien. Sí. Es decir, no se te engañe, es sospechoso, no está detener, no está, quien no está, fiscal avisa que está, quien ha tirado, quien ha correo alto, quien ha parte 100, pero ahora, lo que no está interesado en él, lo que prensa está interesado en él, está quien está, y son con la bien que idea. Ahí, más que hiero, en el momento, entonces, hombre, porque me mencionan, hombre, gente no jugó, me dice, no, me mencionan, hombre, gente no jugó, nuestra vida dio realidad, que me está papiando, arriba gente, que no tiene prueba contra nada. Entonces, cada vez con mi papi, arriba, tengo que mencionar el nombre. Nos está mencionando, nos den papiá, arriba caía, está mencionando, nombre de gente inocente, nombre de Roby dos Santos, que te apaga, para asesinar Helmut Wills, nombre de Cocoche Prince, nombre de Fernando da Costa Gómez, nombre de político, una manera, Gerard Schott, me tengo que mencionar el nombre, sino que está oído de Kiko, me está papi. Me dice, Gonzalo, voy a mencionar el nombre, que no está mencionando. No, no, no sé si es concreto. No, 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 no. No, 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 no. Porque cada vez que te repetire, pero siempre hay un nombre, en que te pido, que te dice, no, 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 Me está mencionando el nombre, para nos comprobar, con serio y como está. Voy a mencionar el nombre de gente, que tiene familia, que está acá arriba, que quizás, no tiene nada de ver con el caso. Por el motivo, eso acaba de hacer, solucionando el caso, y hay que seguir, en la vida tranquila, cinco años de la mujer, y que no hay que ponerse en el mundo, para asesinar Helmut Wills. Eso es solo un motivo. El otro motivo es que no hay que restaurar la confianza de nuestro sistema judicial. O bien no te quieren más de nuestro sistema judicial. O bien no te quieren más del Ministerio Público, de nuestro Corte, de nuestro Ministerio de Justicia, de nuestro cuerpo policial. O bien no tienen confianza más. Si te quieres solucionar el caso aquí, te ayudas a restaurar la confianza de nuestro sistema judicial. Sí, seguro, seguro. Van a analizar en el luna que pasa después de nuestro último programa. Nos estábata mirando con propia expectativa y así nos llamamos Regiseten, que a mí me estábata presente. Y hasta mi impresión de yo, que se me va a pegar directamente después, como es impresionante con lo que el Ministerio Público ha presentado. Sí, me avísame ahora, lo cual el Ministerio Público ha presentado, está un buen caso. Él es bien con detalle, como te dice, tras de detalle aquí, tiene una investigación rigorosa. Tiene tapamiento y más cosas. En la terminología de justicia, criminalidad, tiene una palabra que se llama RICE. RICE, for the good and for the bad. Ahora, la justicia me está ayudando. Ahora la policía me está ayudando. No, ya utilizando la prensa, un detalle, un detalle poquito. La prensa también gita... Crea un RICE. Un RICE está... Un RICE está... Un RICE está en su vida. Sí. Y conscientemente, se manda, y el fiscal manda diferente, que nos pone en publicidad enorme. Y la gente que sabe cómo se llama, no va a comenzar a llamar a otro. El fiscal te presenta en su caso algún detalle, que la gente está con el teléfono y dice a otro, ¿Va a leer eso en el corante? ¿Va a escuchar qué fiscal dice? ¿Va a tener que Gonzalo y ir a papia? ¿Va a leer eso? ¿Va a comenzar a tapar? ¿Va a crear un riesgo para que la gente comience a llamar? Y ahora la gente comience a llamar, se tapen. ¿Va a saber qué? ¿Por qué? ¿Va a comenzar a llamar a otro? Si. Obviamente, no hay que envolvido. No hay que cometer una cosa, venga a la teléfono. Eso no es que no hay que escapa. Pero no hay que olvidar que la gente no llega a llamar de un pasado. Torta registrada. Torta registrada. En fin. Si no hay que cumprir un teléfono, no hay que ver. Torta registrada. Entonces, si no hay que ver el teléfono, no hay que verlo. Y si yo no hay que verlo, no hay que verlo, no hay que verlo. pero tendremos una buena idea que de facto no podemos monitorearlo completo No olvides que hay un anuncio diferente de bomb melding dos años pasados, que no llegan y caminan con el teléfono o es sospechoso con el teléfono por eso no tienes un aparato que subimos con tres tres es el IP número que nos buscamos es el IP code el IP code no se buscamos no, no es el IP pero es el IP tres es el al final de segunda, es el dinero o dos teléfonos que no tienen un auto que se acercan o dos teléfonos que no tienen un auto que se acercan de sospechoso Monika Bergogne no tienen un segundo el dinero no tienen un dinero no tienen un dinero Ahora el fiscal presenta el dato entre otros, lo cual no cabe cuenta, o piensa que no... No sé cómo decirlo. Sé cómo decirlo. Y te dice un poco fiscal adjunto. ¿Puedo decirlo? Claro, el fiscal tiene mucho más cosas, ¿no? Sí. ¿Ahora? Ese, para mí contestaba la pregunta. El fiscal tiene un caso solido a base de lo que él presenta. Es decir, el escogido de abogado no. No es tan bien que sea contundente ahora que... No es tan bien que sea contundente ahora que sea abogado durante el turno para no venir con la defensa. Pero por lo menos el fiscal tiene un buen caso. Y te parece seguro que tiene un caso solido. ¿Eso que te señaló el monstruo como su un cua tira? ¿Señalaron? ¿Accusaron? ¿Accusaron? ¿Verdad? ¿A base de quién puede ser así? Eh... ya... Ella dice... Ella dice que el monstruo mató no se... ¿Qué pasa? No, el monstruo, el monstruo es un cua tira. Es un cua tira. No, el monstruo no estaba... Dije, el autón estaba en bola. Un otro sospechoso con un matón, estaba en el cabello, está en el cabello, está en el cabello. El matón ahí, sí. Ando con el preto. Ando con el preto no, con un monstruo con la barra a tira. ¿Monstruo a tira? Fiscal, rep, avisa, monster, barra, tira, helmen, wheels. Estamos de primer lugar que explicitamente... A identificar el autor... No, es asesino. Es asesino. A tira. Estamos de primer lugar que identificar el asesino con nombre. El autor de tiro, es un lugar realmente... Sí, tal vez es tiro, correcto. Antón, naturalmente, bueno, en otro caso, ¿no? Vamos a contar con... ¿Cómo es poco? Vamos a contar con la presentación de un caso pro forma. El avisa quien atapia arriba a quien. El atapia, es sospechoso, y el avisa también que es sospechoso durante una interrogación a quien otro. El avisa de una interrogación tal y tal a llamar a nosotros, nos liquida el presidente. A veces, no es maravilloso la palabra presidente, pero un cosa así, ¿no? Nos arreglamos el líder. No es maravilloso la palabra textualmente, sea en atapna o que es sospechoso en declarar y sea en durante una interrogación. Y tal vez es el avisa que tiene dos dinámicos separados de otro, porque si no ponen los dos juntos dentro de la prisión, uno mata el otro. Sí. No es maravilloso la palabra, ¿no? No es maravilloso. No es maravilloso. No es maravilloso. Es maravilloso. No es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. No es maravilloso. No es maravilloso. Es maravilloso. No es maravilloso. No es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. No es maravilloso. Es maravilloso. No es maravilloso. está perseguiendo Helmin Wills, ya leo guarda va con camino que no puede matar, o que está en tiempo que por ahora no no. Especialmente, es una pregunta que tiene esta cosa, voy a picarme de cabeza, no te va a pirar domingo a tarde, 5 horas, no te va a matar nadie. Especialmente Helmin Wills que está moviendo todo el camino, mañana que me dice es diferente de que me dio un regalo para mí, me guardé en el estudio, en el centro de Caracas, ahora llegamos a caer, tengo que caer, porque tengo que caer, ahora si, tengo que caer, pero tengo que caer, y no caer, y no caer, y no caer. Me voy de un palo, no me llamo un palo de Apple Damp, pero voy de un palo, me dice aquí no no hablo visto bien para mí, había ochor, había su cu, pero no volví a la cor y llega a parker y la va a hacer el auto, de un gancho en el estudio y le damos un regalo que te enviamos. A mí te va a matar, en el piso de un día domingo tarde, sin corte. Pero las cosas... La que te toque eligma de la totalidad. Entonces, si te pone que... Si te pone que... Si te pone que... Si te pone que un encuentro con un miembro de su partido. Ajá, ajá. Y estaba el topa, dirigente de un partido con el Cadeo Welsu. El Maru Welsu, en el PIR. No está, entretanto, con el Maru Welsu, a llamé y dice, luego más va a ir en el PIR, viene mi casa. Ella va a ir en el PIR todo. ¿Y cómo ella va a ir en el PIR todo? ¿Cómo viene a un acuerdo atrás? ¿Quién está en el PIR? Que se va a ir en el PIR. Si no se va a ir en el PIR. Si no se va a ir en el PIR. Si no se va a ir en el PIR. Pero la pregunta... ¿Cuál es el PIR? ¿Quién está en el PIR? Usted, no se va a ir en ese PIR. Si no se va a ir en el PIR, si, si no se va a ir en el PIR. Se va a ir en el PIR. Sí, si no se va a ir en el PIR. Si no se va a ir en el PIR. Así, esto es más... Si no se va a ir en el PIR. Correcto. Quien te va a pedir que te va a pedir que te va a pedir comida. Ata que Willson cancelar y citar en el PIR? Quien te va a pedir que te va a pedir? Yo no te va a pedir que te va a pedir comida. Detalle, no te dice que la va a pedir comida en el PIR para su partner. Entretanto, ya está batiendo un bestial en la casa de Elmer Wilson. Un comida seafood que se come. Entonces, yo no te va a pedir que va a buscar comida en la casa de Elmer Wilson. Una llantil. Entonces, después, si ve a él o que la compra en el PIR. No, que viene el Promeco y va a buscar el PIR para su partner. Para su partner. Y va a buscar la casa de Elmer Wilson. Correcto. A mi entrevista parlamentaria de Elmer Wilson, él ha contado a mi cosa que me ha visto que no fabrica nada ni de mi privación en la calle. No, claro, claro. Pero, ¿qué? De todo, ahora aquí nos puede concluir el Ministerio Público de Tassi Mané y tiene parte de él de quien a ti remate y tiene clasera a cabo. Sí, tiene clasera, correcto. Que no hay ni cuatro sospechosos ni de Cuyvas, de Fonseca, de Monster. Monster de Cuyvas. Sí, sorry. De D'Angelo. D'Angelo y eso que nos está viendo que tiene el Mato. El Mato. Sí. Pero no hay ni publicidad. No, no. Pero tú y está, me lo voy a ver. Y cuatro de ellos nos quedó. Y eso que nos quedó en el labo alto junto con el Funtobol. En la casa de... Mónica. En la casa de Mónica. Y eso que nos quedó en la casa de Mónica a parte de la placa. Mónica. Pero tú y está, sí, me meto todo el dato ahora aquí. Toc de parte, según el Ministerio Público, tiene parte que será. Ahora, también hay otra parte que, naturalmente, es lo más importante, para determinar quién pone el mes millones de flores disponibles. Y tú le dices, tú le dices, tú le dices. Y esa parte, alabeth, que muestra cómo llega el meino de una placa de cash. Porque si los placa de cash, lo tienen que pagar. Correcto. Más de que toget Он tiene acceso a algún tipo de negocio que genera una placa de cash. Correcto. Y yo no puedo estar pensando, en lo que nos vimos, le dices hay una placa que hay una agencia que lo vende con la mayoría de la gente que lo paga el cheque. Yo haré especulación de comisar, está cinco gente apone cien mil florín, está diez gente apone cincuenta mil florín. Y no me será lante, sin en un manera fotro. Ofta sin cash con un antin. Con un antin guarda. Guarda, correcto. Es decir, también, pues eso se debe de ver. Nos que papia, ya analizamos algún otro aspecto, algo importante de caso aquí, consigo cumplir por mí con algún mensaje. Mi invitado, Yves Cooper. Nos que papiando, rive hecho cualiera de ocho luna y el asesinato de Helmin Wills. Seguidamente, nos imáso favor, el tópico importante aquí, de en conclusión. Nos invitado, Yves Cooper. Nos que papiando, rive hecho cualquiera de ocho luna y el asesinato de Helmin Wills. Y tiene momento en aquel caso de preparación para vinculantes. Tiene indicación que día, que casi poquita trataba. Tiene fecha, sí. Tiene fecha de 16 de abril. Un más registrado. Anto tiene 21, 22, 23 de mayo para el caso mes. Me. Ahora, uno va a poner ponencia de abogado, no han capido libertad. Anto falta, ainda, 3, 4, 3, 5 luna para el caso mes vinculantes. ¿En aquel debe salir libre o lo recitado? No, 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 debe salir libre, pero como abogado, bota a pedirle, bota a tener un parámbito. Bota a tener un parámbito. Pro forma, etcétera, bota a tener un tipo de defensa, bota a decir que hay motivos, que hay que tener un lugar. Bueno, dengo a Picasso, ves esa honra, si es interesante personal, está más fuerte que es interesante investigativo. que enviar un sospechoso a Bisa, trucos, cabra, cooperar, cabra, significa que no podrán decirle que no es que te va a su casa, se va a sentir de una manera así como le cabra ronja. Ella declarar trucos, significa que no es que te va a sentir de nuevo, ¿no? Bueno, pregunta-te si él lo va a llamar. No, estaba presente en el registro. No, yo no lo mencioné de ninguna forma. Bueno, mencioné su nombre, si, el fiscal mencionó su nombre, en el momento que el fiscal avisa que después del tiramiento va a su casa, va a la bauta, que me dé el cuadro y ha mencionado su nombre. Un día abogado también ha mencionado su nombre, que es la que te engaña, que la brúa, o pide declaración de otro, que la declara diferente cosa, que me dé el cuadro y su nombre ha quedado mencionado así, de en corte durante el registro. Bueno, ahora anunciar después que también que es magnífico, ¿me qué? ¿Qué es lo que se llama? Sí, entonces, ahora, antes de extra, hay información, ¿eh? Entonces, arriba la portada de la visita con el Ministerio del Público, no te desmentí ni confirmar. Normalmente, sé que me dice que es verdad. Sí, me da me quiere. Entonces, me trata de la papilla con el fiscal Giano Schoop, que está el bolsero de que el caso haces. Entonces, él explica mi que es información de que el caso magnífico no te conoce si es que es. Significa que no por donarme ni un detalle. De magníficos. De magníficos. Y no por bisame que tiene un caso que llaman magníficos. Sí, él es bisame que tiene diferente caso andando. Caso Aranha, caso Zambezi, caso Kiko, que tú eres manco no sabe. Y quizás tiene un caso magnífico también. Pero yo no lo sé. Ok, bueno, si me no puedo arrañar un contesto, se acabó. ¿Quién me pone un contesto? Es decir, ya está fiscal mayor, rico de yo. Solo para contestar. Yo digo que no voy a decirle, por favor, bisame en el rico de yo y fue para Amanda Puntres, si tiene un caso magnífico. Pero eso es que el dry run no se está desmentiendo y no se está confirmando. Es decir, es la banda, es la banda, es la banda, ¿qué te pasa? Es la banda, ¿qué te pasa? Es la banda, ¿qué te pasa? Fiscal, hay que te daría no se está nada, ¿dí? Es magníficos. Es magníficos. Sí, un costo de la banda que se está bien. Bueno, ya, me quieren, como me dicen, si este mes, hecho está, su Ministerio Público de Leufica, no sé que tiene un grupo aquí, de cuatro años que no están atendiendo, cuando tiene un caso, tiene un momento, la que se está desmentando, ¿qué es eso? No sé si. Sí, sí, no lo supongo, ¿no? No supongo que sí. Pero si tiene un caso para la sombra, básicamente, ¿qué es lo que está considerando magnífico? ¿Cómo será? Sí. Entonces, ¿qué falta de año? Es como de la autora. Es como de igual, ¿qué es más castigo? Ahora, pensamos aquí con el fiscal de Anas, que me hagan un mensaje, que me hagan un mensaje magnífico y me hagan un mensaje magnífico. Entonces, me hagan un mensaje magnífico. Es ahí, ¿qué es lo que me hagan? Es correcto. Entonces, el fiscal de Anas, yo creo que tiene un mensaje magnífico. No, no, no. El investigo magnífico es mío no me hagan. Sí. Si me hace un resultado, ¿qué es lo que me hagan? ¿Qué es lo que me hagan? Ya, me hagan un mensaje magnífico. ¿Cuánto de mi cámara? No, bueno, ya. Me hagan un mensaje de aquí. ¿Por qué cosa? Es lo que me hagan un mensaje. Es lo que me hagan un mensaje. Es lo que me hagan un mensaje. Es lo que es importante. Claro, es lo que es importante. Es lo que me hagan un mensaje de la confianza, si habrá un resultado con cinco casos magníficos. ¿Qué es lo que me hagan un mensaje de la confianza 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 de la confianza? ¿Qué es lo que se hagan? Sí. ¿Qué es lo que se puede dar a alguien? Está como Alles. Oye, otra vez Softo. ¿Cómo se puede dar a nadie? ¿Ke André a la confianza, con una confianza en el seminario en la confianza de la confianza? ¿Qué es lo que me hagan? Pues después de ahora es verleñ船, всю la policía, si se está dialogando a un lugar en прич cantar. Ok. ¿Qué es lo que me hagan? La ق Michaña en el crí maximo. y el guayán de teléfono que está colocado no lo haremos en la opción, no lo haremos en la opción de alguna manera, me está buscando un cosmo más interesante que también tengo que decir que va a poco no lo haremos en la opción, poner vigilancia suficiente me tiene que poner todo el sorte de cámara para por ser, D'Angelo ya, bueno, la pregunta de cámara a tu cosas es como me hace una diferente ocasión pero solo a mí no puedo comprender como no estaba en la cámara de surveillance es decir, lo que se llama, no hay una privacidad no se tende a diferentes historias, pero a mitad es un caso de magnitud que no, no hay una privacidad no puedo comprender el momento de insight no hay que poner tu reglas de privacidad a huochi a huochi, si no hay que poner la cámara hasta arriba poche toalete en el barrio ah, bueno, ok, ok, así también de acuerdo vamos a ver en lo que nuestra experiencia ya, ¿quién pone autoridad en pedidos militares para poner la barricada y no? y no hay que reforzar la vigilancia ok, la vamos a comenzar aquí que pasa en el día 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 es un mail desde el año nuevo ahá en conexión con información adicional con cuerpo policial corsovo disponible a decidir para tomar medidas de extra precaución en guarda de la policía para asignar alza y garantizar la seguridad en guarda de aquí es aquí lo que es en vigor tengo un próximo aviso la policía pide comunidad para tomar una nota de posible de posible adaptación que lo tienen en guarda de la policía para seguir instrucción de una hora llegan a guardar nos disculpa a cualquier inconveniencia con esa que podría seguir van a ver medida de seguridad no vada en la policía en conexión con información adicional con cuerpo policial está disponible con información adicional ahora me pone el comunicado aquí arriba con el verídico arriba en facebook aquí hay información adicional del cuerpo policial está disponible aquí que se hace medidas de extra precaución en guarda de la policía en el río Canario barba montaña 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 colón en guarda de la policía en el otro club en el otro club en el otro bar de la río Canario no hay policía bárbaro solo está por ti, está por ti embaricada, de esta manera es slalom y la ponen en la tercera, un informacion para confundir con su tiquis confundir, un confirmación con nota correcta, ok, entonces no se publicáis aquí, la policía pide nos avisar al pueblo que ahora no llegan a guardar en la policía por ti inconveniencia, ok, bueno, en conexión con información adicional que puede policiar corso a otra disponibilidad no son sata cuata información adicional prensa su tarea está para investigar, prensa responsable nota cuya comunicada que publiqué ante su pieza de bispo de Aynó nota sin la prensa de atrás, talificar con cuerpo policial, no por rabia, ahora llamé back ante el punto 3, que cuata información no se arranja, pobre bolsero interino, Alfred Suárez entonces me dice, Yves, ¿sabes qué me tiene? ¿qué está pasando? lo que tiene aquí mi papia, me no puedo pisar nada más me dice, ¿quién sí puedo pisarme? sí, ese es de cuerpo, ¿no? ese es de cuerpo, me he rechazado la partida y por ahí, ¿en su nombre de la fauna? no, el nombre de la fauna, sí, ¿por qué no hago? me llamo al ministro de justicia, en este teléfono, me enviamos un mensaje, en su voicemail, naturalmente, de contestar te rota para mí, ¿puedo tirar en su cara con la mente? con la mente, ¿no? con la mente, sí no tengo obligación para pisarme mi teléfono, ¿no hay problema? es verdad, es de obligación es de obligación, me prensa, me traigo, me traigo si me quiero información para compartir con el pueblo, me llamaba mi espía es nuevo, pago mi teléfono, pago mi teléfono, pago mi teléfono, pago mi teléfono, pago mi teléfono sin contestar ahora me pido un pavo, no llamame, bruto, bestia, hombre, escuado no, la persona va a buscar otra banda, va a buscar otra banda para obtener información completa correcto con el gobernador a recibir, ¿no? comunicar con la Olanda comunicar con la Marina Real en la Corsal la Marina Real pide asistencia pide asistencia de mariner para poner guaya, barricada, etc. y poner un batallón de mariner tanto que comenzaba no suficientemente que en cinco minutos no estaba parado stand-by para que con tanta cosa así, ¿no? ahora la policía, en la situación la policía llama al ministro presidente pide refuerzo del VKC ahora, el ministro presidente no tiene suficiente en el VKC para pedir al gobernador asistencia militar holandés para tomar lugar para después la policía lamentable lamentable en ese sentido es la palabra de un atentado terrorista acá se puede escribir arriba en el Facebook y la policía para que no se ponga en el NUN pero la policía es la noticia de un atentado terrorista para poner arriba mi Facebook para que más gente pueda obtener conocimiento de eso para que no se sienta la presión por lo que se empieza a preguntar ¿qué está pasando en la Corsal? claro va a comender entonces, ¿quí con la empresa hace así? él va en medio de la comunicación va a desbaratar naturalmente el atentado dice que no está a matar un atentado terrorista claro un atentado terrorista pero ¿qué cosa está a matar? escéame ese aviso de nosotros ¿qué cosa está a matar? y no está a matar? no está a matar no está a matar no está a matar entretanto no está hay información que estaba a matar un intento para sacar y presionar por de bárbaro pasó a otra resulta con la bárbaro con la bárbaro que dos otros presos ponen tres juntos con la bárbaro para concentrar la vigilancia de tres sospechosos en la bárbaro no puedo hablar de tres y no cuatro porque no tiene información lo cual me convirtió que apone turcos claro para ganar señal con la bárbaro 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 pero ahora no estamos pensando de un ataque arriba y guarda de bárbaro pero estamos pensando de algo más grave si está verdad es algo grave y te sé no olvidar si está verdad pero ahora me empieza a pensar que está acá con el 47 con el café con el cofón con el light anti-pag que está y el pueblo tiene derecho y es como se está y el motivo para que se ha vigilado y si no está y el motivo desbarate la gapueblo durante la noche con la corción no existe ningún grupo que viene con atentado para librar ningún preso o amigo está librar preso pueden matar pueden explotar gente Ese es seguro que la puerta dentro para la mata. Es sospechoso, no, para la papia, porque era libre, no. Cuando arriba botó, saca, no fue cruzado. Pasó también, también tiene sangre para la cabeza, pero es un libro libre, no. Es hecho con... No está especulado, son constantes. No está pronto, no sabe, no quiere decirnos. Está aquí, está en el trabajo. En lo cual está pasando aquí, está en el trabajo para el ministro de justicia, para el mando policial, para no dar la información en la prensa. La prensa tiene derecho de información. Ya. Bueno, y con su comisario ves, me tenemos que ver, que he comunicado con la saca, con una gran información adicional, con el tapón y comiense a reforzar la vigilancia de guardanán de policía. De guardanán de policía, que va a notar así. Sí. De cómo... No está comprendiendo, pero bueno. Total, para mí, para mí, para qué sección aquí. Es vigilancia, está continuando. Sí, pasó, tiene parada. Tiene tres detenidos, supuestamente, en el caso de Magnus. Supuestamente. Supuestamente. Tampoco no se sabe. No, 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 no hay tres detenidos. Tiene refuerzo... De guarda. De guarda. Correcto. A por la barricada. De con. Un día por mes, no está para ti. Pero pronto, ¿no? Porque el día que iba, pronto, y vos senta, tiene absolutamente nada. No hay tres detenidos. Digo, sí. Pero, 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 pero... Nuestra queda como policía, riba lo que es messo a publicar, ¿no? El comunicado de prensa con la base de información que no recibe. El nombre se reforza y guarda, la naturale guarda. Te sentí, está haciendo información con la naturaleza. El nombre es la artina, base de información, ¿no? ¿Tú sabes qué es complicado? Me digo que es complicado algún mensaje. ¿Tienes algún detalle como que un comentario de mi invitado, Yves Cooper, de BG, que, seguidamente, hay un buen concursión. El nuestro bebé, el evidente de nuestra edición de concursión de hoy, con nuestro invitado, Yves Cooper, nuestro propio año arriba, hecho, cuáillera, de ocho y una de asesinato de Helmin Wills. Bueno, y para lo que es el caso de Barber, aparentemente, la autoridad, lo que tiene, es tres detenidos en la cita. Sí, tres detenidos, correcto. Lo que tiene en la cita, no se mire, que fue casi, está haciendo vigilancia, 24 horas. ¿Tú tienes una idea, el costo de investigación, el caso, que estaba taparando, cuatro millones de euros aquí? En verdad, es montante, cuando nos atendamos, está para dar seis millones. Seis millones. Sí, hasta la menciona, siete millones. Y, ¿de cómo nos notamos la confirmación de autoridad? De cómo nos notamos la gente, cuando nos sale y nos salen, y nos salen a siete millones, y nos queda cuatro millones. Ya, ok. Sí, tampoco nos, no tenemos, sino un bien, o una cifra oficial. Ok. ¿Tiene algún, la hemos visto, sidestep de la totalidad, de quien nos ha, con un relevante, el antáfeno operado, cuando nos sigan, copias y detalles en aquí? Y cuando hay un vigilante, por ejemplo, para publicar, que Helmin Wills, se está haciendo un cuenta, con nuevecientos mil dólares, en la América, y que se nos ha publicado, y así. Sí. Ni un otro medio, no hay esa información, poco en el papel, arriba gente. ¿Tendríamos a ver eso? Lo que teníamos a ver eso, es que el vigilante, que tiene información, así en el piso, arriba su página G-Squadr. Sí. El vigilante, está corriendo, que pone arriba la front page, en la costa, que está en shock de Japón. Sí. Y le pone arriba la página G-Squadr. Es para atrás. Ahora me vuelto, un, dos, tres, cuatro minutos, y va a G-Squadr, así que nadie busca en atrás. La motosfera, un cacioca, morre en la hostilidad. Entonces, comienza, comienza en la punta, de cómo, y te pone una información, así en la importancia. Así en la clave, que te dice, que tiene una buena fuente, de información. No, no te pone información, de la página de G-Squadr. Eso es correcto. Pero, que a mitad, si me da qué información, cuando me pone arriba mi Facebook, 40, y digo, pasó, y me tiene consecuencias. Pues a mitad, de información de peso, si es cosa, y está verdad. Claro, pero, y me tiene consecuencias. Y me tiene consecuencias, para el vigilante, no para no, no para no demandar el vigilante, pero, el vigilante, es bien, eso nos está, una sala de información, nos no podemos, para arriba, información, sacada, como la gente. y ahora es como de otro bolso, si, y Ayman Wills, estaba dati 900 mil dólares, en cualquier cuenta de banco, donde está, no te Ayman Wills, que pasó, a pensar, que conoce. Está otro individuo, así. ¿Va atende, un gente propia, ofre de acá, aquí? De una persona? No, te estoy divisando, no es de nosotros, ¿sí? Ah, me dice el teléfono, me llamo, parlamentario, Ayman Wills, pasó, me atende, que cuenta de banco, está de J y Ayman Wills. Oh, ese es bien, sí. Mi dice, señor Wills, eso, bate en su puerta, constantemente, esta duna, tú, se siente, te que te queda, blu, bachín. que mendi, informaciones, no piden en cabeza. Ah, me da claro, me dí no diwory, que el cuento de banco, y más. Ok. ¿Qué va a querer, que ha hecho, coa prolongar, la suspensión, del comisario Vernet? Si, se siente, meto un costo, corbón, e investigaciones, en tu lugar, no a prolongar, esta suspensión, que tú vayas. ¿Má qué reúna? Él haya, se siente oficialmente, un día después, 24 horas después, de la conferencia de prensa, ahá, caminando un siaco, y te queda suspendido? No, 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 que me dí, es conferencia de prensa, de asesinato, anoche, el día en el Parlamento. Ok. De la sala de reunión. Ah, ya, ok. Con el ministro de justicia, bien, con el ministro de justicia, bien, con el OM, con el treno, bien. Si, en la mesa, hay un ministro de justicia, y la dice también, que no está, hay un punto de vista, que no está en la casa. Díganle el señor, si, como no está en la casa. Entonces, va con el ministro de justicia, y el ministro de justicia, que no está en la casa. Entonces, explica que está en la zona de la Holanda, el nombre de la Holanda, que no está en la casa. Entonces, dice que está bien, una investigación, por la mañana, para ver quién está responsable, para el muerto de preto. Entonces, dice que no está en la casa, y no está en la casa, porque está bien, una investigación. Pronto, está bien, una investigación. Así es decir, un día después, le manda la manera de la casa. Entonces, dice que, que no está en la casa, pendiente, una investigación. Y no está en la casa, ni no está en la casa, donde está en la casa, ni nada. Está algún, semanas después, saliendo este discurso, oficialmente, de que se hace, y en la calle. Y no está en la casa, el siguiente día. Ok. Detalle, ¿no? Pero, me supone que el discurso, aquí está pendiente, lógico, ahora está pendiente, de cuál investigación. Si, la investigación es, a tu lugar. Y para mí, y para el siguiente, la libre, señor Overné, de la culpabilidad. La libre, la libertad, 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 la libertad. en la conferencia de prensa, hasta ahora con vacaciones para estar responsable. Sí, 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 pero de práctica. En práctica, de práctica, ponen un ene para algo que no está envolvido directamente. ¿Cómo está si ponen? ¿Está atendiendo, señor Bernat? ¿Está atendiendo? ¿Está atendiendo? ¿Está mandando a prensa? ¡Ten corriente, el aliasa! Ahora, ¿cómo tiene un interino que está cobrado y... ¿Pasó, teta responsable? ¿Entonces, no es un reemplazante? ¡Había que me levanta en la llave! Pero, ahora, ¿qué es un referente? ¡No, pero no tiene que tener que estar aquí! ¡Ten una vacaciones de la vacaciones de la vacaciones de la vacaciones! En todo el caso, no está para ti. Está para que tiene un reemplazante. La que no se queda arriba es reemplazante. Está para que tiene un jefe interino con Rötsel Martínez. ¡Eta responsable! Claro, está responsable. Punto. Y el ministro Navarro no va bien back. No, en cuanto a esto, no, en mi... Domenico que tú vayas a ver, está en la casa. Está en la casa, discurso oficialmente. Es un cosa que seguro, seguro me te quiere. Toc, te queda, un diaspecto que no conozco un poco, ganha mucha claridad, dije. ¿Puedo tener información que, por ejemplo, está en mención que no estaba en el TAP y el propio Helminville, sabe, autoridad? Sí, sí, está lo que hemos hablado en el comisamiento. Claro, me estamos dando el ministerio público todos los beneficios de la duda, me estamos haciendo conmigo, me no quiero mantener la misma y regla de la TAP, me quiero que la TAP se está en la loca, tengo información que el menú de la TAP para ver que no estaba en el TAP se está bien. No estaba en la TAP se está bien. Tengo esta indicación que estaba en el TAP. Ok. también sé que voy a quitar me supuestamente información que tengo placa poner disponible para liquidar o para despachar algún de suspechosos también hay gente que no paga para asesinar el virus, eso está paga para un millón ahora que no paga para asesinar el sospechoso no pasó, no tiene chance papi bueno, es cosa duro de especulación aquí está, que toda información que nos tiene, nos está presentando ya, todo el tejido es muy bien, es muy bien, pero yo no puedo pensar que voy a la luna, entonces no tengo nada yo voy a llamarme y me quedo de un minuto y no tengo nada, lo que tiene que caer, es que no tengo que hacer un programa no sé qué pasa de la última luna, cuánta información más tiene, la información no está stopt de... no está más información de la luna, de la luna que pasa aquí, que no hay ahora aquí no está, no estoy bien, pero yo voy a la espera de la luna siguiente aquí, por lo que no sé, ¿qué va la espera de la luna que pasa aquí? no ahora aquí, ahora que no está queda, no está queda justo, es el día 21 de mayo, me queda bien si que voy a pasar... sí, ¿cuál es lo que está haciendo? no, no sé eso, tanto el día 21 de mayo tiene el caso, el día 21 de mayo, el día 23 de mayo, bueno, el día 16 de abril tiene el pro forma, quizás durante el caso, un otro, lo que pasa, entonces la que nos mantiene el día 16 de mayo, entre el año 16 y 16 de mayo ya toda tiene una suibicaña, me tenía que dar la esta buena idea... está Бог en Costa cu量o... me moví terrible, mil 14PS... me quedé freely esas especulaciones, que no necesitan... tebbe que vencer con esto, quiero manera, me wreckasando, que hemos sabido... me he crecado todo, que no quiero tener claro de las cosas muy buenas, perdón... Hay que mencionar un buen nombre. ¡Túrluna, de nuevo! Hay que saber de qué es el médico. Es que no me he preguntado. Pero si no, no me he preguntado si no me he preguntado. Así que, ¿cuánto me he preguntado? Sí, sí, me he preguntado. ¿Se olvidó? Sí, pero para mí, no hay otros. Y otros me he preguntado que a ganar, a ganar, a ganar, a peso, a ganar. Y a mi conoce un don de racehole, que pedí, por ejemplo, que en inglés, que es el rey de la bici, que es un rey de la instrucción. Cuando se siente una banda de... Cuando se hace un examen, se pide para ir a la bici de la bici. Ahora me dice, ¿qué te dice? Ahora tengo que intervenir, tengo que rec. Me dice que este es el turno de 10 metros, tengo que rec. Me dice que tengo que rec. Cuando se compre, ¿qué piensa? No puedes hacer seguridad. Seguida, es ridículo. Iba a grande papi, 2004 con él. Yves, ¿danké? Me dice un cos. Independent journalism is what holds governments and powerful people accountable. Independent journalism. Cristina Amanpour ha disse cosas aquí. Importante está que un hende tiene government accountable. Accountable, ya. Es importante. La final idea. Te está accountable. Es un periodismo independiente de su tarea para tener gobernante, gobierno y rendernos poderosos. Responsable. Accountable. Responsable. Si, me parece muy bien. Si, ¿no? Es una cosa que no te gusta, vosotros no te gusta, como te trae la imprensa. Ah, me estoy contento con la imprensa, naturalmente, y con mucho tiempo para colaborar con nosotros, para nuestros tene, es un tema que de mente de Turén debe ser más importante. Yves, gracias. Yves, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.